Modelo de Excelencia EFQM Colegio José Max León El camino a la excelencia que el Colegio José Max León emprendió desde hace ya una década genera hoy sus frutos al ser uno de los primeros colegios en Colombia en aspirar a la cuarta estrella. Como parte de este proceso, recibiremos la visita del equipo validador, quienes pretenden evidenciar la vivencia del modelo en nuestra más importante labor. La formación integral de los niños y adolescentes y de esta manera otorgarnos el título Recognize for Excellence 4 estrellas. El modelo europeo de excelencia ha sido fomentado por la EFQM y la Comisión de la UE, base del Premio Europeo de la Calidad. Se conceptualiza como un modelo no normativo, cuyo concepto fundamental es la autoevaluación usando como guía los criterios del modelo y los principios de la excelencia. Agentes facilitadores, entendidos como los que permiten organizar la prestación del servicio mediante la integración de los procesos visionales, misionales y de apoyo. Liderazgo, estrategia, personas, alianzas y recursos, procesos y procedimientos. Resultados, dan cuenta del nivel de percepción y el nivel de rendimiento. Resultados en los clientes, resultados en las personas, resultados en la sociedad, resultados clave divididos en resultados clave y resultados clave de rendimiento. Otro de los conceptos básicos para entender y contextualizar el modelo son los principios de la excelencia. Orientación hacia los resultados. La excelencia consiste en alcanzar resultados que satisfagan las necesidades de todos los grupos de interés de la organización. Orientación al cliente. El cliente es el árbitro final de la calidad del producto o servicio. Liderazgo. El líder discute y compara las posibles decisiones con sus colaboradores y entre todos adoptan una decisión. Gestión por procesos y hechos. La organización tiene sentido si puede satisfacer con sus productos o servicios las necesidades de sus clientes. Desarrollo e implicación de las personas. La organización debe involucrar y hacer partícipes del proyecto a todos sus empleados. Promover la comunicación. Quitar barreras. Fomentar el trabajo en equipo. Aprendizaje, innovación y mejora continua. La gestión de calidad total no se puede alcanzar si no se actúa sobre todo el sistema para que mejore. Desarrollo de alianzas. La organización trabaja de un modo más efectivo cuando establece con sus partners relaciones basadas en la confianza, en compartir el conocimiento y en la integración. Responsabilidad social. El mejor modo de servir a los intereses a largo plazo de la organización y las personas que la integran es adoptar un enfoque ético, superando las expectativas y la normativa de la comunidad en su conjunto. Para continuar en este interesante camino del mejoramiento continuo, hoy contamos con los aprendizajes necesarios para realizar ajustes eficientes que permitan el establecimiento de relaciones mutuamente beneficiosas con otros centros educativos a través del fortalecimiento de procesos de benchmarking y el uso de herramientas valiosas como la autoevaluación sistemática y continua, lo que redundará en la mejora de nuestras buenas prácticas educativas.